A este sitio hemos llegado con las ganas de cantar Denos licencias señores porque no les va a pesar Óigame señor platero cuánta plata es menester Para lograr el besito de labios de una mujer Para que me das el sí y para luego darme el no Para dejarme en la calle si en la calle estaba yo Óigame señor platero cuánta plata es menester Para lograr el besito de labios de una mujer Esta casa sí que es casa y esta sí que son paredes Este es el oro y la plata y la sal de las mujeres Óigame señor platero cuánta plata es menester Para lograr el besito de labios de una mujer Tiendela re de niña, tiendela re de, tiendela por el suelo que nos enrede Y después detendida vuélvela a coger y verás que bonita la hoja de laurel Tiendela re de, tiendela re de, tiendela re de, tiendela por el suelo que nos enrede Tiendela re de, 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 tiendela por el suelo que nos enrede Tiendela re de, tiendela re de, tiendela re de, tiendela re de, tiendela por el suelo que nos enrede Tiendela re de, 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 tiendela re de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.